La Junta de Coordinación Política La Junta de Coordinación Política La Junta de Coordinación Política Pero será hasta el lunes por la tarde cuando mi grupo parlamentario hará clara su posición respecto al voto de la bancada en materia de acuerdo Lo que vamos a buscar es que el voto de la bancada refleje desde luego nuestra convicción en la reforma constitucional en que este país siga avanzando porque quiere triste Reflejará también los principios en congruencia de nuestro partido y buscará que sea una posición uniforme con la que las y los senadores de la República del PAN Expresen el día de mañana o en las próximas horas el pleno del Senado Entonces eso tendría que consultárselo a los integrantes de la coalición y a los senadores de esta educación Yo creo que por el contrario la reforma constitucional y ahora las leyes que regulen esta reforma en materia de telecomunicaciones Lo que buscan es combatir a los monopolios lo que buscamos es que este sea un país de todos y no de unos cuantos Y en el caso específico de las y los diputados federales del PAN estoy absolutamente convencido que ninguna ni ninguno de mis legisladores De los integrantes de mi bancada tenemos interés en defender ni a una empresa ni a otra empresa ni a ningún monopolio Por el contrario estamos por defender los derechos de los ciudadanos porque queremos un México más competitivo y mejor para todos Hasta el lunes por la tarde que yo tenga mi plenaria pues sabremos cuál es la determinación del grupo Regularmente en diputados y el PAN ha votado con uniformidad, en unidad, en congruencia y en convicción de equipo No tenemos prisa en primer término pero tampoco estamos promediendo que se posponga la discusión Es una discusión que el PAN ha venido impulsando desde hace décadas Nosotros creemos en la apertura energética, nosotros creemos en la competencia Nosotros estamos convencidos de que con una buena reforma energética este país puede despuntar En este país pueden llegar las inversiones que generen los empleos bien remunerados que la gente está esperando Nosotros creemos que podemos ir a energías renovables que cuiden, que protejan el medio ambiente Nosotros creemos que este puede ser un país mejor Consecuentemente no somos quienes estamos en una posición de postergar esta discusión que por décadas se ha postergado Celebramos que el PRI ahora se esté atreviendo a acompañar esta posición histórica de acción nacional Pero tampoco tenemos prisa de que sea mañana o pasado mañana No está en nuestro escenario ninguna urgencia de que tengas en los próximos horas Gracias por ver el video